Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con sus canciones que muy sentidas y mi guaguina me recalcó. Me voy a trabordador, a descargar la carreta, me voy a trabordador, a descargar la carreta. Para cumplir con la mezcla de mi pequeña labor, a caballo vamos pa'l monte. Yo trabajo sin reposo para poderme casar. Y si no llego a lograr, seré un guanino luchoso. A caballo vamos pa'l monte. Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien. Porque el campo es el de más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte. Chapea al monte, cultivo y llano, recobre el fruto de tu sudor. Chapea al monte, cultivo y llano, recobre el fruto de tu sudor.